Nuevamente aquí en esta sede de Arroyito donde organizan realmente muy bien y bueno, es lo que apuntabas vos, cooperativismo, mutualismo y desarrollo potenciando la parte humana y ambiente. Así que bueno, un desafío nuevo para el nivel secundario hoy día. Hay un principio muy importante en el cooperativismo que es el quinto principio, que es la educación, que es la base, es entender esto de lo que estamos hablando. Y lo que se busca en el alumno, en el joven, es que sea un chico proactivo, con acciones prosociales, así que bueno, todo tiene que ver con esta temática. Realmente muy contento de estar nuevamente aquí y año tras año vemos que la respuesta de los chicos es realmente muy favorable, se expresan de buena manera, o sea nos sorprenden en cierta forma y cuando vamos a las instancias finales, bueno, ahí muestran sus trabajos, todo eso. Entonces realmente muy lindo todo. Y claro, hoy es un punto de encuentro donde los chicos van a demostrar en este periodo lo que han venido trabajando en cuanto a conocimientos, pero también lo que se favorece es eso, el conocerse unos con otros, la integración y de lo que son capaces ellos de producir. Y realmente cuando, como decía Alberto, la instancia provincial donde cada cual va con una muestra de lo que se hace en su cooperativa, en su mutual, es maravilloso. A los jóvenes hay que darles espacio más desde esta mirada cooperativa, porque piensan en un todo saliendo de este individualismo que vivimos y que muchas veces nos hace las cosas más difíciles, ¿no? Así que pensar en un todo y bueno, y el conocerse y después amistades que surgen, es todo muy lindo. Así que bueno, felicitar a la cooperativa de Arroyito, que es la sede, que es la que organiza, y bueno, y desearles a los jóvenes de hoy, a sus familias, el mayor de los éxitos, para encontrarnos en Villa Yardino, el 11 y 12 de septiembre, porque de acá pasan a la instancia provincial, y bueno, y seguir mostrando y apostando al movimiento cooperativo.